Como jugador, no tan bien como antes, pero bien, contento. Al final, lo principal hoy era conmemorar el día y, sobre todo, ver a los antiguos compañeros. Hay muchos que hace años que no lo veo y ha sido un momento muy feliz. ¿Cómo te parece el nuevo estadio? Pues es maravilloso. La verdad que estoy contando los días de ver al equipo ya jugar aquí con un estadio lleno. ¿Y cómo te sentiste como el entrenador, el nuevo entrenador de Diorgio? Pues ilusionado, porque la verdad que es un reto bastante importante. Tenemos un objetivo muy claro y, sobre todo, ahora lo único que me ha dado tiempo a pensar es en preparar al equipo lo mejor posible. ¿Qué es ese objetivo claro? Digo, claro, mantener la categoría, por supuesto. Pero estamos haciendo incambiar en ir ese partido a partido y no pensar en el futuro. Tenemos que tener la mente puesta en el sábado y después ya pensaremos en el siguiente partido. ¿Podría ser un gran ayudar ese nuevo estadio en este objetivo? Por supuesto. No tengo duda de ello porque se puede crear aquí un ambiente espectacular. Y yo creo que eso el jugador lo nota, lo siente y seguro que va a ser una de nuestras mejores almányos en el futuro. No, eso son cosas del fútbol evidentemente. Cada uno tiene su opinión y evidentemente yo estoy aquí para hacer que el campo se llene y que los fans al final estén con el equipo y por supuesto con todo el cuerpo técnico. Fugabas en el fútbol profesional cuando era muy joven, ¿no? Muy joven, sí, sí, claro. Sí, sí. Aquí... Creo que al final yo tengo más de 20 años de experiencia en el fútbol profesional contándome un periodo de futbolista ahí como entrenador y evidentemente eso pocas personas pueden decir que han vivido en un vestuario profesional tanto tiempo. Y si es joven o no, el tema es estar preparado. Yo me considero que estoy preparado para afrontar esto y lo que haga falta. ¿Conoces a Mátia Stajtike, juega en Málaga? Sí, lo conozco y tengo buena relación con él. ¿Y qué piensas sobre su... Es un buen futbolista, lo que pasa que es un futbolista que pertenece al Málaga y no me gusta hablar de jugadores que pertenecen a otros clubes. ¿Tá vez podría jugar en Diorgio? Nunca se sabe. Está claro que es un futbolista que tiene una buena trayectoria y que todavía tiene que demostrar cosas, pero es uno de los jóvenes, el talento que tiene este país.